Hola, ¿qué tal? Soy Alan Chavira de la empresa Carboxel. Seguimos pidiendo de su apoyo para ganar este proyecto. Les agradecemos lo que han hecho por nosotros. Queremos continuar este sueño que empezó mi padre y ahora es de nosotros. Muchas gracias por todo. Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos de Carboxel. Ya empezamos a aplicarlo a las mentorías, ya empezamos a hacer cambios, pero necesitamos ganar. Tenemos que ganar para continuar con el sueño, para continuar generando una empresa que sea aún más grande de la que tenemos actualmente. Estamos día a día aplicando lo que estamos viendo en nuestras mentorías. Estamos representando una empresa mexicana 100%. Venimos dispuestos a ganar este reality. No nos conformamos solamente con las mentorías. Queremos el premio absoluto. Somos Carboxel y vamos a ganar. Impulso Emprendete. Acelerador de negocios. Tercera edición. Acelerador de negocios. Tercera edición.